Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión estamos aquí presentándoles este radio que es un Galaxy 959B Este radio es la versión B del Galaxy 959 Se diferencia por la iluminación en color azul original Las modificaciones que le hicimos a este radio que es para nuestro amigo Felipe Carrillo Son las siguientes El frente personalizado de los Seahawks De igual manera en la parte de atrás podemos observar un amplificador de 100W Aquí lo podemos ver Este amplificador tiene la opción para encenderlo y apagarlo cuando no queramos usarlo Cuando tenemos el convoy muy cerca y no necesitemos de él Por aquí en el lateral tenemos el botón de encendido Cuando está encendido el amplificador, aquí el medidor se pondrá en un tono verde Ahí lo podemos observar, amplificador encendido, amplificador apagado Este radio va a andar haciendo mucho ruido por la parte de Washington Espero que les haya gustado, no olvides darle like, comentar y compartir Ya que eso nos ayuda bastante Y si tú tienes un radio como este y quieres darle un toque de personalidad No dudes en ponerte en contacto con nosotros Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima